Dolorosa Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan Silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad Dolorosa De aquí, junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir Dolorosa De aquí, junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Dolor en los hombros sin trego oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados A base de los hombros sin trego oprimidos, a base de eslogans El ritus amargo del pobre infeliz Dolorosa De aquí, junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos, sin libro en las manos Derechos del hombre, truncados en flor Dolorosa De aquí, junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias Y permanezca para siempre Podemos ir en paz Nuestra oración ha terminado El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¡Woo! ¡Woo!